Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 43 de la telenovela turca esposa joven, comencemos. El capítulo de hoy empieza con Ben Guille que va a donde una bruja y le dice que hay un hombre que es un problema para ella, ese hombre no puede recordar nada, pero quiero algo que lo haga olvidar definitivamente. La bruja le pregunta ¿qué quieres hacer? Ben Guille le responde que eso no le importa a ella, solo haz tu trabajo, por dinero no te preocupes, solo haz lo que te pido. Luego de un rato vemos que en la cafetería donde trabaja Rasit está Kadin y su hijo Debran y llega un oficial de policía y le entrega un documento a Rasit. Kadin le pregunta ¿qué es eso? Rasit responde no lo sé, ya voy a mirar y abre el documento. Debran le arrebata el papel y empieza a leerlo y le dice a su padre que es una citación a un juzgado. Al parecer lo acusan de no ser el padre de Zera. Kadin se altera y le dice eso no puede ser cierto, si eso llega a ser verdad te lo juro que te mato con mis propias manos para que veas que con los kirman nadie se mete. Rasit le dice eso es plan de la maestra, ella está loca y quiere ayudar a Zera. Debran le dice que él va a investigar. Kadin dice todo esto es obra de la maestra, vamos a pegarle un susto, busquemos a su abogado, seguro tiene un precio. Si Nubin se entera de esto, el honor de la familia estará en el ojo de la tormenta. Luego de unos minutos vemos que Semal está en la puerta de la habitación de Ali y le dice ¿Ali puedo entrar? Ali responde claro, haz como si no estuviera aquí, todo el mundo toma decisiones sobre mi vida siempre, ellos deciden por mí. Semal entra y se sienta junto a él y le dice yo te ayudé sin saber quién eras, yo pensé que tener una familia me daría algún sentido, pero mira no recuerdo nada, tu vida tiene sentido, incluso he llegado a pensar que sufrir es bueno, eso te enseña a ser más fuerte. Luego llega Benguille y le entrega unas llevas a la empleada y le pide que se las dé a Semal por la mañana y por la noche para que se cure. La empleada le prepara y le sube una taza a Semal. Semal le pregunta ¿qué es eso? Fatma le dice que es un té de llevar que trajo la señora Benguille para que se cure. Semal lo recibe y empieza a tomar. Ali le dice siempre hubo esperanzas para ti, pero para mí ya no hay esperanza porque ya no está Zuna. Luego vemos que la maestra está arreglando la bodega que compró y llega Rasit enojado y le dice que cree que hace ¿por qué no te largas de Estambul? Nos tienes hartos a todos. Meleg le dice ahora sí está asustado pues no me iré y no voy a renunciar porque debería renunciar. Voy a ayudar a Zera y voy a hacer que se sepa la verdad. Rasit le levanta la mano para pegarle y justo llega Debran y le dice ¿qué haces? Rasit responde la maestra no quiere entender y yo voy a hacer que entienda. Debran le pide que nunca más se vuelva a acercar a la maestra o se las verá con él. Rasit se va enojado. Debran le dice avisa si vuelve a molestar. Meleg contesta gracias pero puedo cuidarme sola y le pregunta a Debran ¿qué hace aquí? ¿qué es lo que quieres? Debran le dice en estos casos es mejor renunciar. No lo tomes a mal, solo lo digo por tu bien. Meleg responde ¿por mi bien o por quedarte tranquilo? Solo muerta me iré ¿me entendiste? Solo muerta lo haré. Más tarde vemos que Kadim va a la oficina del abogado de Azat y le pide que renuncie al caso que él le puede pagar seis veces mejor de lo que va a recibir. El abogado le responde prefiero no haber escuchado su oferta. Retírese de mi oficina. Tengo que trabajar en el caso de Zera. Kadim le dice si lleva este caso a la corte será el último caso que hagas y se retira de la oficina enojado. Después de unos minutos Kadim llega a casa y se reúne con su esposa e hijo y le cuenta lo sucedido. Benguille dice ¿qué es lo que está pasando en esta familia? Todo está saliendo mal. Debran le dice a su madre tú deja de estar pensando en tu hija. Mira lo que pasó con Gulsum. Justo llega Zumrut y le dice ¿qué está pasando aquí? ¿ha pasado algo malo? Benguille le responde pasa que tu hijo nos trae problemas otra vez. Zumrut pregunta ¿cómo así? ¿qué pasa? Benguille le contesta. Azat se unió con la maestra y dicen que Zera no es hija de Rasit y Gulsum. Más tarde vemos que Zera está en casa de la profesora Melek y le está leyendo un cuento. Zera le dice quiero que el ave sea libre. Melek le responde lo será como tú muy pronto. Zera le pregunta a Melek ¿cuándo será la audiencia? Melek le contesta la otra semana y Fermán será nuestro testigo. Zera le pregunta a la maestra ¿qué pasará cuando todo acabe? Yo tenía un padre y una madre antes. Ahora no. ¿Cómo me llamaré? No tengo a nadie. No tengo familia. Melek le dice sé que te sientes sola pero no lo estás. Estoy yo que siempre estaré para acompañarte. Luego en casa de Fermán se encuentra hablando de lo sucedido con la maestra y Rasit. Rasit dice estuve a punto de darle su merecido antes de que llegara de Bran. Berfin le dice ojalá le hubieras dado su merecido para que aprenda a no meterse en asuntos que no son de ella. Fermán les cuenta que él va a ser testigo en la audiencia. Berfin le responde ¿qué acaso te has vuelto loco? Fermán dice haré lo que sea que esté bien para Zera. Rasit le dice si haces eso no te reconoceré como mi hijo. Berfin le dice a Fermán ¿y nuestro matrimonio qué? ¿acaso no te importa? Rasit señala a su esposa y le dice ¿oíste lo que dijo? No Berfin. Él no declarará. No lo permitiré. Fermán dice no digas nada papá. Es una decisión tomada. Rasit le pega una cachetada y le dice no, no lo hagas ya me conoces. En un par de minutos Azat se encuentra en su casa y llega su tío Kadin y la ve en la puerta y le dice Azat hablemos. Azat se sienta y Kadin le dice ¿tú quién crees que dice la verdad? ¿la maestra? No debemos dejar que esa audiencia se lleve a cabo. Esa mujer lo que quiere es destruirnos. Azat le responde lo único que hacemos es proteger a Zera. Kadin le dice ¿protegiendo? ¿de quién? ¿esta mansión también es de ella? Azat contesta. Ella es una niña, le están robando su infancia. Ella lo único que quiere es ir a la escuela, volver con sus amigos. Ella quiere su vida. Mira tío, con el respeto que se merece es un tribunal de justicia y espero que Zera gané y ahora me retiro. Hace frío aquí. Luego vemos que Elif está llorando en su habitación viendo la foto de su hermana y su madre y Azat y Melek están en el viejo depósito pintándolo y Zera se encuentra ayudándolos a limpiar. Al otro día en casa de los Kirman se encuentran desayunando y la profesora sigue pintando y llega de Bran y se quita el saco y quiere ayudar a Melek. Melek le pregunta ¿qué hace aquí? y él la calla y coge una brocha y empieza a pintar con ella. Celal los espía y se pone a llorar. Berfin se encuentra mirando una foto de Fermán y ella cuando se casaron y está llorando. Fermán la consuela y ella trata de convencerlo de que no haga una bobada. Pasan varios días y Berfin llama a casa de Melek y contesta a Zera y le dice que Elif está muy enferma y que no para de llorar, que quiere que ella vaya. Atrás se encuentra Elif y escucha todas las mentiras que le dice Berfin a su hermana Zera. Zera le dice ahora no puedo ir porque tengo que hacer algo muy importante. Dile que más tarde iré a verla. Pásamela para escuchar su voz. Berfin le dice que no puede porque está muy enferma y ni siquiera puede hablar. Ella quiere que vengas. Al final la convence y Zera le contesta. Dile que estoy yendo para allá. Zera llega a casa de su Ana y le dice aquí está Elif. Berfin le dice no está allá y lleva a Zera donde supuestamente tiene a Elif y la lleva a la parte de atrás y la empuja y la encierra y le dice no dejaré que arruines mi vida. Zera empieza a gritar ayuda Elif sáquenme de aquí. Elif se da cuenta desde la ventana lo que está pasando. Llega Melek a su casa y no ve a Zera y ve que hay una nota que dice que irá a donde su hermana. Melek llama a Zat y le dice que por favor la acompañe a buscarla. Ellos llegan a casa de Elif y golpean la puerta y sale Berfin y Zat le pregunta por Zera y Berfin le dice que se fue con Ferman a la audiencia. Mientras Elif escapa por la ventana y abre el candado y escapa Zera. Berfin se da cuenta que Elif no está en la casa y la busca y se da cuenta que dejó escapar a Zera. La lleva al lugar donde había encerrado a Zera y le pega con un palo. Zera empieza a correr. Llega Fermín a la corte y Melek le pregunta ¿y Zera no está con ustedes? Fermín responde no, no está con ustedes. Zat dice al parecer Berfin nos engañó y le dice a Melek que la espere aquí, que de pronto ella puede llegar. Yo iré a buscarla. Justo cuando va a buscar su carro para buscarla llega Zera y llama a Zat. Zat entra con ella a la audiencia. El juez pasa al primer testigo que es Fermán y le pregunta ¿ella es su hermana de sangre? Fermán mira a Zera y mira a su padre y responde que sí, que sí es su hermana de sangre. El juez toma una decisión y ordena una prueba de ADN. Luego de unas horas Zuna llama a Ali. Ali le dice ¿cómo vivir sin ti ahora? Estás casada con ese hombre y yo estoy que me muero. Zuna le responde, no podemos ofender a Dios. Si tú estás bien, yo también lo estaré. No hables de muerte. Luego de un rato vemos que Semal tiene una discusión con su hija porque no la podía recordar. Su hija le dice que mejor no hubiera vuelto y mejor se hubiera muerto. Así recordaría un padre que la quiso y no uno que no la recuerda. Semal se siente mal por lo que le dice su hija. Así que cuando Sumrut lo va a buscar no está por ningún lado de la casa y se ponen a llorar porque no lo encuentran y piensan que las abandonó otra vez y su hija piensa que es por culpa de ella. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.